Donde yo vivo Antes hace ya tiempo Tenerte cada día Era muy fácil Eran tus olas blancas Y espumosas Llegaban hasta la puerta Color de rosa Mis sueños arrullaban Serenamente Con el ritmo seguido De cada ola Agua por todas partes Me rodeaba Con un azul de fondo Que entusiasmaba Lo tenía al borde De mi casa Lo tenía a la mano Cada día Ahora lo necesito En la lejanía Que lejos quedas Ahora de mi casa Abría la puerta Y ya sentía tu perfume Te encontrabas tan cerca Que parecía Que inundarías mi casa Cualquier día Que nunca ni por nada Te perdería Hoy que te tengo lejos Te recuerdo Cierro mis ojos Y me parece verlo Mi casa Mi casa perfumada Con los geraneos Junto al mar Que llamamos Mediterráneo Lo tenía Lo tenía al borde De mi casa Lo tenía a la mano Cada día Ahora lo necesito En la lejanía Que lejos quedas Ahora de mi casa Lo tenía Lo tenía al borde Que de mi casa Lo tenía a la mano Cada día Ahora lo necesito En la lejanía Que lejos quedas Ahora de mi casa Que lejos quedas Ahora de mi casa Lo tenía a la mano Ahora de mi casa Lo tenía a la mano Ahora lo tenía Lo tenía a la mano Lo tenía a la mano